Quiero comenzar leyendo del libro de Isaías el capítulo 46 Y los versículos 9 y 10, Isaías 46, 9 y 10 Estos versículos nos dicen por qué es que Dios es el Dios verdadero Que distingue al Dios verdadero de todos los pretendientes Los que dicen ser pero no son Dice aquí Dios acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí ¿Por qué? Versículo 10 Que anuncio lo porvenir desde el principio Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho Que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Ahora otro texto que necesitamos leer es Amos 3, 7 Un texto muy bien conocido Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Ahora basado en estos dos textos Isaías 46, 9 y 10 y Amos 3, 7 Podemos alcanzar cuatro conclusiones Uno Dios conoce el fin desde el principio Dios conoce cabalmente el futuro desde un pasado en el cual él vive En segundo lugar siendo que Dios conoce el fin desde el principio Es capaz de anunciar de antemano lo que va a pasar en el futuro Porque si Dios conoce lo que va a ocurrir Dios es capaz de revelar lo que va a ocurrir en el futuro Número 3 Dios no es un observador pasivo De lo que ocurre en la historia Dios está activamente involucrando Dirigiendo los eventos para alcanzar el fin que él mismo ha establecido Por eso dice haré todo lo que quiero Dice en Isaías 46 y el versículo 10 Y cuatro Dios no mantiene en secreto sus planes para el futuro Sino que revela a sus siervos los profetas lo que va a ocurrir en el futuro De estos dos pasajes podemos sustraer estas conclusiones En esta serie de dos temas vamos a estudiar Una profecía que se ha cumplido parcialmente Pero no todavía en su plenitud Y vamos a ver que Dios tiene el poder No sólo de anunciar lo que va a suceder en el futuro Sino de intervenir para que toda la historia ocurra Como él ha dicho que va a ocurrir Desde el inicio de nuestro estudio Quiero decirles que nuestro estudio apelará al intelecto A la razón y a la lógica Voy a decir algunas cosas que posiblemente parezcan recalcitrantes Pero no es la intención En este tema ni en el siguiente Ofender a nadie Pero voy a hablar sin titubeos Y sin vergüenza De lo que dice la Sagrada Escritura Así que no se enojen conmigo Enójense con la Biblia Porque lo que vamos a sustraer está en la Sagrada Escritura No se enojen con la Biblia Pero si van a estar disgustados Pues echen la culpa a Dios Porque Dios fue el que reveló estas cosas Ahora el enfoque central De lo que nosotros vamos a estudiar Es identificar al anticristo de la Biblia Y como el anticristo será vencido Por Cristo Jesús Así que al comenzar queremos formular tres preguntas Primero ¿Quién es el anticristo que menciona la Biblia? Segundo ¿En cuál etapa de la historia Se levanta Este poder que se conoce como el anticristo? ¿Cuándo? Y finalmente ¿Qué características o cualidades Tendrá el anticristo? ¿Y cómo se comportará? Son las tres preguntas que queremos contestar ¿Quién es? ¿En cuál etapa de la historia se levanta? ¿Y qué cualidades o características Tiene el anticristo? Ahora a través de la historia Muchas personas Han procurado identificar al anticristo Pero al fin resultan chasqueados Parece que cada vez Que se levanta un personaje malévolo Hay cristianos que dicen Ese es el anticristo Déjenme darles una lista De las personas Que hasta ahora Los cristianos han dicho Que eran el anticristo Pero el tiempo pasó Y no fueron Algunos pensaban Que el anticristo Iba a ser Era Benito Mussolini Quien fue El primer ministro de Italia Desde 1922 A 1943 Pero Ese murió colgado No fue Otro decían Hitler Seguro Es el anticristo Decían algunos cristianos Era el Führer De Alemania Desde 1934 A 1945 Más adelante Algunos dijeron El Ayatollah Khomeini Quien fue El fundador De la República Islámica De Irán Y que dirigió En el año 1979 La revolución Que derrocó Al Shah De Irán Más adelante Algunos decían Que posiblemente Era Yasser Arafat El fundador De la Organización Para la Liberación De Palestina Muerto Otros pensaban Que posiblemente Era Henry Kissinger El secretario De Estado En la época Pasada La época Del presidente Bush Y del presidente Nixon Otros identificaron A Saddam Hussein Tengo un libro Completo Escrito Por un cristiano Dice Saddam Hussein Mientras estaba vivo Es el anticristo De la Biblia Más recientemente Vi un video A donde Por dos horas El que preparó El video Dice El anticristo Es Barack Obama Y aún más recientemente Leí un artículo Donde el autor Dice El anticristo Es Donald Trump ¿Acaso tenemos Que adivinar Quién es El anticristo? ¿Acaso que cada vez Aparece un personaje Malévolo Ese es el anticristo Esa no es la forma De estudiar La Biblia Hay que estudiar La Biblia Con disciplina El concepto Que tiene la mayoría De los cristianos Conservadores Los evangélicos Los carismáticos Hoy Es que el anticristo Va a ser un personaje Bien malo Que se va a levantar Después del rapto De la iglesia Va a reconstruir El templo De Jerusalén Se va a sentar En el templo Haciéndose parecer Dios Va a construir Una estatua Bien grande Una imagen Y va a mandar A todos Adorar a esa imagen Y le va a poner A la gente Un tatuaje En la frente O en la mano Y todos los cristianos Midan allá Al medio oriente Dicen Hay que Hay que estar Mirando allá Porque allá Va a aparecer El anticristo Obviamente Ninguno De estos personajes Fueron el anticristo La biblia Nos dice Cuando se iba A levantar El anticristo A donde Se iba A levantar Y que Características Tendría En esta presentación Al igual Que la siguiente Haremos un estudio Disciplinado Sistemático Cuidadoso Contextual No vamos A adivinar Ni a especular En cuanto A quien es El anticristo Que se le llama En la biblia El cuerno pequeño Y la bestia Sencillamente Lo que vamos A hacer Es trazar La gran cadena Profética Y viendo La secuencia En la cadena Sabremos exactamente Cuando Y donde Se levantó El anticristo Porque ya está Presente En el mundo Y Cuáles son Sus características Elena White En el libro La educación Página 161 Escribió Lo siguiente La historia La historia Que el gran Yo soy Ha trazado En su palabra Al unir Los eslabones De la cadena Profética Desde la eternidad Pasada Hasta la eternidad Futura Nos dice Donde estamos Hoy En el transcurso De los siglos Y qué Y qué Es lo que Se puede Esperar Del futuro Todo lo que La profecía Anunció Que sucedería Hasta el presente Ha sido registrado En las páginas De la historia Y podemos Estar seguros De que todo Lo que falta Se cumplirá En su Orden La gran Cadena Profética Comienza En los días Cuando escribió El profeta Y los eventos Se cumplen En sucesión Continuada Sin interrupción Hasta El establecimiento Del reino Eterno De Cristo Jesús Ahora Permítame Decirles Algo Sobre la Interpretación De los Símbolos De la Biblia El libro De Daniel Específicamente El capítulo 7 Que vamos A estudiar Esta noche Usa Muchos Símbolos Los símbolos No se pueden Tomar Literalmente El símbolo Literal Representa Una realidad Mayor Es Representativo De algo Ahora ¿Cómo Determinamos Nosotros El significado De un símbolo Bueno En primer lugar A veces El mismo Pasaje Que uno Está estudiando Da el significado Del símbolo Les doy un ejemplo En Apocalipsis 17 Dice que hay una Ramera que está Sentada sobre Muchas aguas En el versículo 15 explica Qué representan Las aguas Las aguas Representan Qué cosa Muchedumbres Naciones Lenguas Y pueblos Es decir El mismo capítulo Explica Qué son las aguas Pero cuando No se explica En el contexto El significado De un símbolo Vamos a otras Partes de la biblia Que usan El mismo símbolo Para entender Lo que el símbolo Significa La biblia Es su propio Intérprete Así que la profecía Que vamos a estudiar Matemáticamente Es la profecía De Daniel 7 Así que vayan Conmigo a Daniel 7 Y vamos a leer Los versículos 1 y 2 En el primer año De Belsasar Rey de Babilonia Tuvo Daniel Un sueño Y visiones De su cabeza Mientras estaba En su lecho Luego escribió El sueño Y relató Lo principal Del asunto Daniel dijo Miraba yo En mi visión De noche Y aquí Que los cuatro Vientos del cielo Combatían En el gran mar Así que pueden Imaginarse Esto Los vientos Están soplando En el gran mar Más o menos Las olas agitadas Como las que pegaron Aquí en Barcelona Hace poco tiempo Que es algo Que no se había visto Nunca O por lo menos En años recientes No se había visto Eso Así que imagínense Los vientos Agitando El mar Ahora Que representan Vientos Y mar No lo dice Daniel 7 Así que Hay que ir A otros versículos De la Biblia Que explican Lo que representa El mar Vayan conmigo A Isaías 17 Y el versículo 12 Isaías 17 12 Dice Hay multitud De muchos Pueblos Que harán ruido Como que Como estruendo Del mar Que representa El estruendo Del mar Muchos pueblos Muchos pueblos Y luego dice Y murmullo De naciones Que harán Alboroto Como bramido De que De muchas aguas Entonces Que representa Las aguas Del mar Agitadas Que hacen Estruendo Representan Naciones Como dice Esto O muchos pueblos Que están En son De guerra En son De conquista Una nación Peleando Con otra nación Es decir Lo que va a ver Daniel En este sueño Es Una serie De naciones Que están Luchando Por la Supremacía Del mundo Vamos al Versículo 3 De Daniel 7 Dice Y cuatro Bestias Grandes Diferentes La una De la otra Subían Del mar Así que Quiero que Se imaginen Cuatro Bestias Que suben Del mar Una Después De otra Es decir Todas las Cuatro No Suben Al mismo Tiempo Sube Una Luego Sube La otra Luego Sube La otra Etcétera Ahora recuerda La profecía Que estudiamos De Daniel El capítulo Dos anoche Cuántos Metales Tenía La imagen La imagen Tenía cuatro Metales Cabeza De oro Pecho Y brazo De plata Vientre De bronce Pierna De hierro Y luego Los pies Tenía una Tenía una Mezcla De hierro Y barro Y cuántos Dedos Diez Dedos De los Pies Con una Mezcla De hierro Y barro Y luego La roca Pega En los Pies De la Imagen Desmenuza Todo Y se Convierte En un Monte Que es El reino Eterno De Cristo Jesús Así que Dicen El versículo Tres Y cuatro Bestias Grandes Diferente La una De la otra Subían Del mar Ahora Que representan Estas bestias Que simbolizan Estas bestias No tenemos Que adivinar Porque el mismo Capítulo Siete Explica Que representan Las bestias Noten El versículo Diecisiete De daniel Siete Aquí está La explicación De lo que Representan Las bestias Dice Estas Cuatro Grandes Bestias Son Qué Cosa Cuatro Reyes Que se Levantarán De la Tierra Ahora Cuando dice Cuatro Reyes En realidad En daniel Hay un Intercambio Entre la Palabra Reyes Y reinos Son Intercambiables Cómo Sabemos Eso Porque En daniel El capítulo Dos Si ustedes Recuerdan Anoche Estudiamos Daniel El capítulo Dos Treinta Y nueve Dios le Dice A Nabucodonosor Tú Eres La Cabeza De Oro Y Después De Ti Se Levantará Otro Reino Así Que Nabucodonosor Es La Cabeza De Oro Pero Él Gobierna Sobre El Reino De Babilonia Porque Después De Él Se Levanta Otro Reino Como El De Él ¿Me Están Entendiendo? Rey Reino Intercambiable Porque Los Reyes Gobiernan Sobre Reinos Ahora Hoy en Día Es Muy Común Que Las Naciones Se Representen Con Sus Mascotas No Debe Sorprendernos Que Aquí Se Habla De Cuatro Bestias Que Representan Cuatro Naciones Porque Hoy en Día Las Naciones También Tienen Su Mascota Los Estados Unidos Tiene Su Águila Que Lo Representa Rusia El Oso Inglaterra El León China El Dragón Australia El Canguro Rojo Bangladesh El Tigre De Bengala Canadá El Castor Colombia El Cóndor Andino Y Francia El Gallo Gálico Son Solo Algunos De Los Países Con Sus Mascotas Y No Se Sorprendan Si En Daniel 7 Las Naciones Se Representan Con Bestias Porque Aún Hoy en Día Es Común Eso Ahora Notemos La Primera Bestia Que Sería Equivalente A Que En La Imagen De Daniel 2 La Cabeza De Oro Es Lo Mismo Que El León Porque Daniel 7 Es Una Repetición De Daniel 2 Pero Con Más Detalle Recuerda Que Noche Dijimos Que Daniel 2 Es El Esqueleto Ahora En Daniel 7 Se Le Van Agregar Carne Y Se Le Va Agregar Más Detalles Dicen Daniel 7 Y El Versículo 4 Lo Siguiente La Primera Era Como Un Que Como Un León Y Tenía Que Alas De Águila Conocen Ustedes Un León Con Alas De Águila Obviamente Estamos Tratando Con Que Símbolos Cada Detalle Es Un Símbolo Que Representa Algo Así Que Dice La Primera Como León Tenía Alas De Águila Yo Estaba Mirando Hasta Que Sus Alas Fueron Arrancadas Y Fue Levantado Del Suelo Y Se Puso En Y Esta Es Si Se Paró Sobre Los Pies A Manera De Hombre Y Le Fue Dado Corazón De Hombre Interesante Descripción Imagínese Un León Con Corazón De Hombre Un León Con Alas Que Luego Le Arranca Las Alas Que Podría Representar El León No Cabe Duda Que León Representa El Reino De Babilonia En La Época Del Reino Abucodonosor Y Usted Dicen Cómo Sabemos Eso Lo Sabemos Por lo Que Dice La Biblia Y Por lo Que Dice La Arqueología Los Que Excavaron Los Arqueólogos Que Excavaron La Ciudad De Babilonia Descubrieron En Las Puertas Principales Esfinges De Leones Es Es decir El León Era Muy Predominante En Las Entradas A La Ciudad De Babilonia Además De Eso La Biblia Y Claro No Podemos Leer Todos Los Versículos Pero Se Lo Voy A Mencionar La Biblia Explícitamente Se Refiere A Babilonia Como Un León En Jeremías 51 38 Si Están Anotando Y Jeremías 50 44 Dice Que Babilonia Es Como Un León Daniel 7 No Dice Babilonia Es León Pero En Jeremías Que Vivió Poco Antes De La Visión De Daniel 7 Dice Que León Representa A Babilonia En Deuteronomio 28 49 Se Encuentra Un Versículo Muy Interesante Este Capítulo Presenta Las Bendiciones Y Las Maldiciones Del Pacto Es decir En Este Capítulo Dios Le Dice A Israel Si Ustedes Son Obedientes Estas Son Las Bendiciones Que Van A Caer So Ustedes Pero Si Son Desobedientes Estas Van A Ser Las Maldiciones Que Van A Caer Sobre Ustedes En El Versículo 49 Habla De Una De Esas Maldiciones Que Iba A Caer Sobre Israel Si Eran Desobedientes A Dios Y Fíjense Lo Que Dice En Ese Versículo Jehová Jehová Traerá Contra Ti Es Contra Israel Una Nación De Que De Lejos Del Extremo De La Tierra Esto Está Hablando De Babilonia Y Que Dice Que Vuele Como Que Que Vuele Como Águila Nación Cuya Lengua No Entiendas Es decir Que La Arqueología Y La Biblia Nos Dice Que Babilonia Es Representado Como El León Y Babilonia Se Presenta Con Alas De Águila En Otros Textos Así Que Sabemos Que El Primer Reino Es El Mismo Reino De La Cabeza De La Imagen Representa Babilonia La Cadena Profética Comienza Con Que Reino Con Babilonia Que Gobernaba En Los Días De Daniel Tenemos Un Punto De Comienzo Cuando Comienza La Cadena Y Luego Los Eventos Proféticos Ocurren Uno Tras Otro En La Secuencia De La Historia Sin Paréntesis Y Sin Interrupciones Ahora Que Significa Que Las Alas Le Son Arrancadas Vamos A En En Un Momentos Que Las Alas En La Biblia Representan Rapidez De Conquista Es decir Este es un León Que Vuela Es un León Que Rápido En La Conquista Que Significa El Hecho De Que Se Le Arranca Las Alas Y El Corazón Que Tiene León Corazón De León Ahora Lo Que Se Le Da Es Un Corazón De Hombre Pues Si Se Le Arranca Las Alas Dice Significa Que Va A De De Conquistar Han Oído Ustedes Hablar Alguna Vez De Ricardo Corazón De León Rey De Inglaterra Porque Se Le Lama Ricardo Corazón De León Porque Era Un Hombre Muy Que Muy Valiente Pero Imagínese Un León Con Corazón De Hombre Cuánta Valentía Tiene Es decir Babilonia Iba A Menguar Su Poder Y Finalmente Iba A Caer Y Ahora Venimos A La Segunda Bestia Representado Por La Plata En El Vientre De No En El Pecho Y Los Brazos De La Imagen De Daniel Dos Vamos Al Versículo Cinco Y Aquí Otra Segunda Bestia Semejante A Un Oso La Cual Se Alzaba De Un Lado Más Que Del Otro Es decir Un Oso Turleto Un Oso Chueco No Sé Si Usan Esa Palabra Son Palabras De La Real Academia Española Así Que Dice He Aquí Otra Segunda Bestia Semejante A Un Oso La Cual Se Alzaba De Un Lado Más Que Del Otro Es decir El Oso Está Más Alto En Un Lado Que En El Otro Y Tenía En Su Boca Tres Costillas Entre 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 Dientes Que Acababa De Hacer Había Devorado Qué Cosa Al Leoncito El Oso Le Ganó León Sigue Diciendo Y le Fue Dicho Así Levántate Devora Mucha Carne Qué Representa El Oso No Tenemos Que Adivinar Porque Cuando Miramos El Capítulo 8 Que No Tenemos Tiempo De Leer El Capítulo 8 Solamente Le Voy A Describir En Daniel El Capítulo 8 Habla De Un Carnero El Carnero Tenía Dos Cuernos Uno De Los Cuernos Era Más Alto Que El Otro Así Como El Oso Era Más Alto En Un Lado Que El Otro Encontramos En Daniel El Capítulo 8 Que El Carnero Tiene Un Cuerno Más Alto Que El Otro Y En Daniel 8 Se Identifica Que Representa El Carnero Dice Que El Carnero Son Los Reyes De Media Y De Persia Eso Lo Dice Daniel 8 Y El Versículo 20 Entonces Que Representa El Oso Más Alto En Un Lado Que En El Otro Y El Carnero Que Tiene Un Cuerno Más Alto Que El Otro Representa El Siguiente Reino Medo Persia Y Fíjense No Tenemos Que Adivinar Esto El Mismo Libro De Daniel Identifica El Segundo Reino Como Medo Persia Recuerda La Historia De Daniel El Capítulo 5 Cuando Belsasar Estaba El Reino Es Quitado De Ti Belsasar El Último Rey De Babilonia Y Es Dado A Quienes A Los Medos Y A Los Persas El Mismo Libro De Daniel Identifica Cuál Es El Segundo Reino Medo Persia Ahora Dicho Se de Paso Babilonia Gobernó Desde El Año 605 Antes De Cristo Hasta El Año 539 Antes De Cristo Recuerden Que Antes De Cristo Después De Cristo Suben Medo Persia Gobernó Desde El Año 539 Hasta El Año 331 Antes De Cristo Ahora Que Representan Las Tres Costillas En La Boca De León Cuando Miramos La Historia Babilonia Fue Derrotada Cuando Medo Persia Conquistó A Tres Provincias En Particular Esas Provincias Del Reino Babilonio Eran Lidia Egipto Y La Ciudad De Babilonia Históricamente Se Demuestra Que Esas Fueron Las Tres Provincias Que Lomedos Y Los Persas Derrotaron Para Quedarse Con El Reino De Babilonia Así Que El Segundo Reino Es Medo Persia Vamos Al Tercer Reino Daniel 7 Y El Versículo 6 Yo pregunto Es este Un estudio Disciplinado De esta Profecía Disciplinado No estamos Adivinando Ni Conjeturando Ni Imaginando No Estamos Sencillamente Siguiendo La Cadena Profética El Tercer Reino Se Encuentra En Daniel 7 6 A Qué Parte De La Imagen Sería Paralelo Este Paralela Esta Tercera Bestia Tiene Que Ser El Vientre De Bronce Dice Daniel 7 6 Después De Esto Mire Y Aquí Otra Semejante A Un Leopardo Yo Pregunto ¿Un Leopardo Es Veloz Es Veloz Un Leopardo Pero Fíjense No Solo Es Veloz Sino Con Cuatro Alas De Ave En Sus Espaldas No Solo Es Un Leopardo Veloz Sino Que Tiene Cuatro Alas Una Bestia Súper Veloz Para La Conquista En Un Momento Se Los Voy A Comprobar Ahora ¿Qué Representa Este Leopardo Dice Que Leopardo La Profecía Tiene Cuatro Alas De Ave Tenía También Esta Bestia Cuántas Cabezas Cuatro Cabezas Y Le Fue Dado Dominio ¿Qué Representa Esta Tercera Bestia El Leopardo No Cabe Duda Que Representa A Grecia No Hay Que Ir A La Historia Para Saber Que Grecia El Mismo Libro De Daniel Identifica El Tercer Reino Como Grecia Y Ustedes Dicen Donde En El Siguiente Capítulo Capítulo 8 Si Ustedes Leen El Capítulo 8 Y El Versículo 5 Al 8 Que No Vamos A Leer Ahora Nada Más Le Voy A Describir Van A Encontrar Que Se Habla De Un Carnero Medo Persia Y Ahora Viene Un Macho Cabrío Para Acabar Con El Carnero Y Fíjense Que Allí Dice Que El Macho Cabrío Venía Tan Velozmente Que No Tocaba Tierra Como El Leopardo Tenía Alas Para Volar Y Luego Dice Que Esta Esta Este Macho Cabrío Tenía Un Cuerno Notable Que Se Identifica Como Su Primer Rey Cuál Fue El Primer Rey Del Reino Griego Alejandro Magno Y Luego Dice Que El Cuerno Notable Fue Quebrado Y En Su Lugar Salieron Cuatro Cuernos Cuántas Cabezas Tenía Leopardo Cuatro Cuántos Cuernos Tiene Macho Cabrío Cuatro Están Viendo Los Paralelos Y En Daniel Ocho Claramente En El Versículo 20 Dice Que El Macho Cabrío Representa A Grecia Es Para Identificar A Babilonia No Hay Que Ir A La Historia Medo Persia Daniel Cinco Lo Explica Y Grecia El Tercer Reino Lo Explica Claramente Daniel Ocho Vamos 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 Y Luego Tenemos Dicho Sea De Paso El Cuerno Que Se Quiebra Es Alejandro Magno Y Qué Pasó Cuando Murió Alejandro Magno Pueden Leerlo En la Historia Como Él No Tenía Sucesor Él No Tenía Familiar A Quien Entregarle El Reino Su Reino Fue Dividido En Cuatro Partes La Historia Indica Claramente Eso Exactamente Como Dice La Profecía De La Biblia Pero Ahora Hay Una Cuarta Bestia Un Dragón Ahora No se Le Llama Dragón Pero La Descripción Es De Un Dragón Es Una Bestia Espantosa Y Terrible Y Tiene Dientes De Hierro De Qué Eran Las Piernas Y Qué Clase De Dientes Tiene Este Dragón De Hierro Vamos A leer Daniel 7 Y El Versículo 7 Después De Esto Miraba Yo En Las Visiones De La Noche Y Aquí La Cuarta Bestia Espantosa Y Terrible Y En Gran Manera Fuerte La Cual Tenía Unos Dientes Grandes De Hierro Piernas De Hierro Dientes De Hierro Devoraba Y Desmenuzaba Y Las Sobras Ollaba Con Sus Pies Y Era Muy Diferente De Todas Las Bestias Que Vía Antes De Ella Y Tenía Diez Cuernos Diez Dedos Diez Cuernos Vamos 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 O No Es Paralelo Daniel 7 A Daniel 2 Todos Los detalles Indican Que Daniel 7 Está Añadiendo Detalles En Daniel 2 Sencillamente Dice La Cabeza De Oro Es Babilonia Pero El Capítulo 7 Te Dice Que Este Reino Fue Muy Veloz En Conquistar Y Que Finalmente Perdió Su Poderío Fueron Arrancadas Las Alas Y Se Le Dio Corazón De Hombre Pecho Y Brazos De Plata Sencillamente Dice Pecho Y Brazos De Plata Pero En Daniel El Capítulo 7 Dice Que Este Reino Un Cuerno Era Más Alto Que El Otro Y No Les Mencioné Que Representa Eso Sabe Que Los Dos Cuernos Uno Más Alto Que El Otro Representa El Hecho De Que Este Y Dice Que El Cuerno Más Alto Salió De Último Daniel 8 Ahora Si Ustedes Miren La Historia Van A Encontrar Algo Muy Interesante Los Medos Tuvieron Los Primeros Tres Reyes Que Gobernaron Sobre El Reino De Medo Persia Después De Los Primeros Tres Reyes Todos Los Demás Reyes Fueron Persas Y Por Eso Desde El Capítulo 8 En Adelante Ya Ni Siquiera Se Mencionan Los Medos En El Resto Del Libro De Daniel Se Menciona Solamente Los Persas Porque Los Persas Se Levantaron De Último Y Fueron Más Alto Que Los Medos Exactamente Como Lo Dice El Texto Bíblico Ahora Que Representa La Cuarta Bestia La Cuarta Bestia Representa El Imperio Romano No Tenemos Que Adivinar Que Reino Imperaba En Los Días De Cristo Así Que La Mima Biblia Identifica El Cuarto Reino Como Que Como Roma Y No Es Coincidencia De Que Daniel En Apocalipsis El Capítulo 12 Presenta A Un Dragón Que Quiere Matar Al Niño Cuando El Niño Nace Y El Dragón Tiene Diez Cuernos Como El De Daniel Es decir El Mimo Libro De Apocalipsis Identifica La Cuarta Bestia Como El Imperio Romano Pero Hay Algo Interesante El Imperio Romano Según El Texto Tiene Tres Etapas Consecutivas Vamos A Daniel 7 23 Y 24 A Donde Se Explica Un Poco Más La Cuarta Bestia Daniel 7 Y El Versículo 23 Y 24 Quiero Que Noten Tres Etapas De Esta Cuarta Bestia Consecutivas Una Después De Otra Dice Allí En El Versículo 23 Dijo Así La Cuarta La Reino En La Tierra El Cual Será Diferente De Todos Los Otros Reinos Y A Toda La Tierra Devorará Trillará Y Despedazará Es Por Un Tiempo La Cuarta Bestia Existe Sin Cuernos La Cuarta Bestia Sola Sin Cuernos Pero Luego Sucede Algo Sigue Diciendo En El Versículo 24 Y Los Diez Cuernos Significan Que De Aquel Reino Se Levantarán Diez Reyes Ahora Yo pregunto Para que Los Diez Cuernos Se Puedan Levantar De La Cuarta Bestia Tiene Que Existir La Cuarta Bestia Antes Que Salgan Los Cuernos O Es Que Los Cuernos Pueden Salir Sin Que La Bestia Esté Ahí Primero Existe El Dragón Y Luego Le Salen Que Esa La Segunda Etapa Le Salen Diez Cuernos Porque Dice Nuevamente Los Diez Cuernos Significa Que De Aquel Reino Se Levantarán El Reino Existe Antes Que Se Levanten Se Levantarán Tres Diez Reyes Y Tras Ellos Que Significa Tras Ellos Después Están Completos Los Diez Que Son Los Diez De Los Pies Que Va Pasar Tras Ellos Se Levantará Otro El Cual Será Diferente De Los Primeros Y A Tres Reyes Derribará Ahora Este Cuerno Se Conoce Como El Cuerno Pequeño Pero Escuchen Bien Cuando Comenzó Era Pequeño Pero Luego Creció Hasta El Punto De Dominar Sobre Los Otros Cuernos Lo Vamos A Encontrar Quiero Decir Todos Los Eruditos Adventistas Y No Adventistas Creen Que El Cuerno Pequeño Es El Anticristo Ahora Hay Diferencia En cuanto A Quién Es El Anticristo A Dónde Se Va A Levantar Y Cuando Se Va Levantar Pero Todos Están De Acuerdo De Que Este Cuerno Pequeño Representa El Anticristo Final Es decir El Cuerno Pequeño Representa El Anticristo Que Representa El Cuerno Pequeño Le voy a dar Siete Características Del Cuerno Pequeño Que Identifican Que Poder Representa Este Cuerno Número Uno Se Levanta Después Que Están Completos Los Diez De Acuerdo Los Diez Están Y Luego En Medio Dice Tras Ellos Se Levanta El Pequeño La Primera Característica Es Se Levanta Después Que Están Completos Los Diez Cuernos Ahora Que Representan Los Diez Cuernos Representan Las Divisiones De Lo Que Hoy Es Europa Cada Nación Con Su Cultura Cada Nación Con Su Idioma Cada Nación Con Sus Costumbres Europa Es El Resultado De Las Invasiones Bárbaras Francia Fue Establecido Por Los Francos Inglaterra Por Los Anglosajones Los Alemanes Por Los Alemani Los Visigodos ¿Dónde? ¿Dónde? Visigodos España Muy Bien Se Demoraron Ustedes En Contestar Eso Los Visigodos España Es 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 Naciones De Europa Hoy Son El Fruto De La División Del Imperio Romano Que En Esa Época Se Dividió En Diez Reinos Y No Voy A Mencionarlos Ahora Pero Ustedes Pueden Leer En Los Libros De Historia Que El Imperio Romano Como Resultado De Las Invasiones De Las Tribus Bárbaras Se Dividió En Diez Reinos Y Saben Cuando Estuvieron Completos Los Diez Reinos Estuvieron Completos En El Año 476 Después De Cristo 476 Todos Los Diez Cuernos Estaban Ya Completos En Esa Fecha Así Que Debemos Buscar Un Poder Que Se Levanta Después Que El Imperio Se Ha Dividido En Diez Reinos Después Del Año 476 Después De Cristo Esa La Primera Característica La Segunda Característica Es Que Este Cuerno Pequeño Tiene Que Haberse Levantado En Europa Occidental Y Ustedes Dicen ¿Por qué En Europa Occidental Mejor En Los Estados Unidos Pero No Se Levanta En Europa Occidental ¿Cómo Sabemos Eso? Porque La Profecía Dice Que Se Levanta Entre Los Diez Y Los Diez Representan Las Divisiones De Lo Que Fue El Imperio Romano Las Naciones De Europa Es decir El Cuerno Pequeño Tiene Que Levantarse En Algún Lugar De Europa Occidental Y Es Más Tiene Que Ser Un Poder Romano Y Usted Dicen ¿Por Qué Razón? Muy Sencillo Porque El Cuerno Pequeño El Dragón Representa Roma No Solamente Se Levanta En Europa Occidental Sino Que Va A Ser Un Poder Romano Porque Se Levanta De La Cabeza De La Cuarta Bestia Que Representa Roma Característica Número Tres Desarraigó A Tres De Los Diez Es 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 Cuernos Que Obviamente Estaban Opuestos Al Cuerno Pequeño Y fue Necesario Que el Cuerno Pequeño Arrancara A esos Tres Para Tener Dominio Total Y Completo No Podía Comenzar A Gobernar En Forma Absoluta Sin Antes Arrancar A Tres De Los Diez Así Que Las Primeras Tres Características Son En Primer Lugar Tiene Que Levantarse Después Del Año 476 Después De Cristo Cuando Los Diez Reinos Están Completos Segundo Lugar Tiene Que Levantarse En Europa Occidental Más Específicamente Roma En Tercer Lugar En La Historia Tiene Que Haber Arrancado A Esos Tres Cuernos Para Subir A La Supremacía No Podía Gobernar Supremo Hasta Que Arrancara A Esos Tres Reinos Cuatro Características Más Se Encuentran En El Versículo 25 Cuatro Características Más Y Hablará Palabras Contra El Altísimo Apocalipsis Que Vamos A Estudiar Mañana Apocalipsis 13 Porque Es Una Profecía Paralela A Daniel 7 Solo Que En Apocalipsis 13 Se Le Llama Al Cuerno Pequeño La Bestia Pero El Mimo Poder En En Realidad Encontramos Que Apocalipsis 13 Dice Que Las Grandes Palabras Que Habla El Cuerno Pequeño Dice Hablará Blasfemias Contra El Altísimo Es decir Las Grandes Palabras Que Habla Contra El Altísimo El Cuerno Pequeño Son Blasfemias Así Que Tenemos Que Identificar Que Son Blasfemias Como Define La Biblia Blasfemia La Siguiente Característica Es Que Iba Ser Un Poder Perseguidor Iba Perseguir A Los Fieles De Dios Porque Sigue Diciendo En El Versículo 25 Y A Los Santos Del Altísimo Que Quebrantará Que Significa Que Los Iba Perseguir A Los Que Eran Fieles A Dios Pero No Es Lo Más Serio Sigue Diciendo Y Pensará En Cambiar Los Tiempos Y La Ley Inclusive Iba A Profesar Tener El Poder Para Cambiar Que La Ley De Dios La Ley Del Altísimo Y Luego Dice Que Iba Gobernar Por Tiempo Tiempos Y La Mitad De Un Tiempo Así Que Siete Características Uno Tiene Que Levantarse Después Del Año 476 Después De Cristo Segundo Tiene Que Levantarse En Europa Occidental De Roma En Tercer Lugar Tiene Que Arrancar A Tres De Los Diez Cuernos Para Ascender A La Supremacía Cuatro Va Hablar Blasfemias Contra El Altísimo Cinco Va Perseguir A Los Fieles De Dios Seis Iba A Pensar Que Podía Cambiar La Ley De Dios Y Finalmente Iba A Gobernar Por Tiempo Tiempos Y La Mitad De Un Tiempo Para Aquellos Que No Son Adventistas Que Están Aquí En Esta Tarde No Quiero Que Se Ofendan Con Lo Que Voy A Decir Ahora No Estoy Hablando De Ustedes Como Individuos Aquí Estamos Hablando Es De Imperios De Naciones Estamos Hablando De Sistemas No De Todas Las Personas Que Se Encuentran Dentro De Esos Sistemas Vamos A Encontrar Que Este Cuerno Pequeño Representa Un Sistema Que Se Levantó Cuando Se Fragmentó El Imperio Romano Este Sistema Tiene Muchas Personas Que Aman A Dios Personas Sinceras Personas Dedicadas Al Señor Pero No Conocen Toda La Luz Son Fieles En Lo Que Conocen De Acuerdo A La Habilidad Que Tienen No Es Lo Mismo El Sistema Que Los Individuos Que Se Encuentran Dentro Del Sistema Estamos Hablando Aquí Del Sistema La Organización No De Los Individuos Que Se En Esa Organización En La Biblia Se Le Da Diferentes Nombres A Este Sistema En Daniel 11 Se Le Lama El Rey Del Norte Vamos A Estudiar La Profecía De Daniel 11 Especialmente Los Últimos Versículos En Uno De Los Últimos Temas En Dos Partes Apocalipsis 17 Se Refiere A Este Sistema Como La Ramera En Segunda Tesalonicense 2 Se Le Lama El Hombre De Pecado Que Es Un Sistema Como Judas Porque Se Le Lama El Hijo De Perdición El Único En La Biblia Que Se Lama Hijo De Perdición Fuera De Este Sistema Es Judas Iscariote Quien Profesaba Ser Leal A Cristo Pero Lo Traicionó Se Le Llama En Daniel 7 El Cuerno Pequeño Y También Daniel 8 En Mateo 24 Se Le Llama La Abominación Asoladora En Apocalipsis 13 Se Llama La Bestia En Primera De Juan El Anticristo Todos Estos Nombres Denotan El Mismo Sistema Ahora Alguien Podrá Decir Pero Pastor ¿Cómo Puede Usted Distinguir Entre Un Sistema Y La Gente Que Está Dentro De Ese Sistema Si Los Individuos Están Dentro Del Sistema Entonces Son Parte Del Sistema ¿Verdad? No Necesariamente Les Voy A Dar Ahora Una Ilustración Para Que Se Den Cuenta Que Un Sistema Puede Ser Apóstatas Sin Que Todos Los Que Están En Sistema Sean Momentos De La Iglesia Judía De La Época De Cristo Yo Pregunto El Pueblo Judío Era Apóstata En Los Días De Cristo Si Señor Que Hicieron El Sanedrín El Sanedrín Condenó A Jesús A Muerte Los Líderes Espirituales Tenían Al Pueblo Engañado Es decir Como Entidad Como Organización Como Iglesia Era Apóstata Pero No Todo El Que Estaba Dentro Del Sistema Era Apóstata Jesús Denunció A Este Sistema Mucho Más Fuerte Que Lo Que Yo Voy A Denunciar Del Sistema Del Anticristo Jesús Se Refirió A Ellos Como Hipócritas Asesinos Guías Ciegos Sepulcros Blanqueados Generación De Vivos Y Serpientes Wow No Muy Políticamente Correcto Y Luego Jesús Dio Cómo Escaparéis Al Castigo Del Infierno Y Les Digo El Reino Será Quitado De Vosotros Y Dado A Gente Que Produzca Los Frutos Jesús Condenó El Sistema Apóstata Pero No Todo El Que Estaba En El Sistema Era Apóstata En En Ese Sistema Estaban Los Doce Apóstoles Un Remanente Fiel En Ese Sistema Estaba Nicodemo Que Se Convirtió A Jesús En Ese Sistema Estaba José De Arimatea El Que Le dio El Sepulcro Para Sepultar A Jesús En Ese Sistema Estaba El Sabio Gamaliel Profesor Del Apóstol San Pablo Y En Ese Sistema Estaba Inclusive Saulo De Tarso Y En El Día Del Pentecostés Tres Mil Laicos Salieron Del Sistema Y Se Unieron A La Iglesia Cristiana Yo Pregunto Es Posible Que Un Sistema Sea Apóstata Sin Que Los Individuos En El Sistema Sean Apóstatas Si Así Que Aquí Nosotros Vamos A Hablar Es De Sistemas De Una Organización Apóstata No De Los Individuos En Ese Sistema Así Que No Se Sientan Aludidos Si No Son Adventistas Del Séptimo Día Los Amamos Y Los Queremos Y Dios Los Trajo Aquí Con Un Propósito Muy Especial Esta Tarde Ahora Sura La Pregunta Que Representa Que Sistema Representa Este Cuerno Pequeño Vamos A Mirar Las Características Vamos A Mirarlas Más Detenidamente Ahora En Primer Lugar Dijimos Que El Cuerno Pequeño Se Levanta Después De Que Fecha Después Del Año 476 Después De Cristo Porque Tenían Que Estar Los Diez Reinos Completos Cuando El Cuerno Pequeño Se Levantó Porque Se Levanta Entre Los Diez Cuernos Si Vamos A La Historia Vamos A Notar Que Las Tribus Bárbaras Invadieron Desde el Norte En Lo Que Había Sido El Imperio Romano Se Parcelaron Lo Que Era El Imperio Romano Y Como Les Mencioné El Resultado Son Las Naciones De Europa Que Nosotros Conocemos Hoy Ahora Hay Diferente Número Ahora Pero Estamos Hablando Del Momento Cuando El Imperio Se Dividió En Aquella Época No Estamos Hablando De Europa En Este Tiempo Pero Los Diferentes Idiomas De Europa Las Diferentes Culturas De Europa Indica De Que Estas Naciones Fueron Establecidas Por Diferentes Tribus Bárbaras Ahora El Último Emperador Del Imperio Romano Occidental Fue Un Individuo Con Puesto En El Año 476 Y Después De Eso No Hubo Emperador En El Imperio Occidental Los Historiadores Nos Dicen Que Lo Que Fue El Imperio Romano Estaba En Una Situación Desastrosa En El Año 476 Todo Desmoronado Violencia Guerras Y Las Naciones Bárbaras Buscaron A Alguien Que Pudiera Poner Ley Y Orden Y Yo Puedo Leerles Citas De Autores Católicos Donde Ellos Dicen Esto Como Todo Estaba En Desorden Ellos Apelaron Al Papa Que En Ese Tiempo Se Conocía Como El Obispo De Roma Y Les Dijo No Solamente Debes Gobernar Sobre La Iglesia Sino Que También Debes Poner Orden En La Esfera Civil Y Ahí Comenzó El Gobierno De Iglesia Y Estado Del Papado Recuerda Los pies De La Imagen Cuantos Dedos Diez Después Están Completos Los pies Con Diez Dedos Y El Hierro Está Ahí Porque Una Continuación Del Hierro En Las Piernas Se Le Añade Que Cosa Se Le Añade Barro Y Que Representa El Barro Según Estudiamos Representa La Iglesia Y Que Representa El Hierro El Poder Civil Y Va A Unirse La Iglesia Con El Estado Y En Daniel 7 Entre Los Diez Cuernos Se Levanta Un Cuerno Pequeño Que Claramente Religioso Pero Gobierna Sobre Los Cuernos Que Son Reinos Civiles Así Que El Papado Si Se Levantó Ese Es El Sistema Que Profetiza Esta Profecía Daniel 7 El Papado Se Levantó Después Del Año 476 Característica Número Dos Está Roma En El Imperio Occidental Está Roma En Europa Occidental Si Específicamente Roma Yo pregunto El Cuerno Pequeño Tiene Que Ser Romano Porque Porque El Cuerno Pequeño Sale De La Cabeza Del Dragón Y El Dragón Es Roma Ahora Hablemos Sobre El Papado Un Momento Cuál Es El Nombre Del Papado Iglesia Católica Apostólica Romana ¿Cuál Es su Localidad Geográfica? Roma ¿Cuál Es su Idioma? Latín El Idioma Del Imperio Romano ¿Qué Números Usa? Pueden Ver Los Monumentos En El Vaticano Números Romanos ¿Cómo Es la Arquitectura Romana? ¿De Dónde Adquirió Su Religión? Ojalá Tuviera Tiempo De Hablar De Eso Su Religión La Obtuvo De Los Paganos Específicamente El Día Del Sol Constantino Era Un Pagano Que Adoraba El Invencible Sol Y Así Penetró La Observancia Del Día Del Sol A La Iglesia Cristiana A Través Del Papado Y Alguno Podrá Decir Porque La Biblia Enseña Que Al Final De La Historia Va A Haber Una Ley Dominical De Que Todos Tienen Que Guardar El Domingo Como Día De Reposo El Día Que El Papado Estableció Y Que Los Protestantes Han Adoptado También De Su Madre De La Madre Que Estableció El Domingo Como Día Reposo Y Alguno Dice Pero Pastor No Es Lo Mismo Adorar Al Sol Como Hacía Constantino Que Adorar En El Día Del Sol Y Mi Respuesta Es Que En Principio Son Lo Mismo Y Le Voy A A A A A A A A ¿Quién Creó El Sol Dios Lo Creó Para La Adoración Que Sucede Si usted Lo Convierte En Un Objeto De Adoración ¿Cómo Se Llama Eso Idolatría ¿Quién Creó El Primer Día De La Semana Dios Lo Creó Como Día De Adoración No ¿Qué Sucede Si usted Lo Hace Un Día De Adoración Idolatría No Importa Que Sea Un Objeto O Un Día Que El Hombre Establece Para La Adoración El Principio Es El Mismo El Domingo Entró Del Paganismo Al Papado Y A Través Del Papado Al Protestant Timo ¿Saben Ustedes Que La Católica Es La Organización Del Imperio Romano Pero Con Diferente Nomenclatura Quiero leerles Una cita Que Viene De Un Jesuita Malacai Martin En En Su Libro El De Clive Y La Caída De La Iglesia Romana Página 105 Escuchen Lo Que Lo Que Él Dice Sobre Lo Que Pasó Cuando Cayó El Imperio Y Surgió La Iglesia Romana Y Él Es Católico Dice En Tres Siglos La Iglesia Romana Había Transformado La Organización Administrativa Del Imperio Romano Convirtiéndolo En Un Sistema Eclesiástico ¿Qué Sucedió En 300 Años Tres Siglos La Iglesia Romana Había Transformado La Organización Administrativa Del Imperio Romano Convirtiéndolo En Un Sistema Eclesiástico De Obispados Diócesis Monasterios Colonias Guarniciones Escuelas Bibliotecas Centros Administrativos Embajadores Representantes Tribunales De Justicia Y Un Sistema De Leyes Detallado Todo Esto Estaba Bajo El Control Directo Del Papa Un Católico Que Está Escribiendo Ahora Escuchen Esto Su Palacio Romano El Letrán Llegó A ser El Nuevo Senado Los Nuevos Senadores Eran Los Cardenales Los Obispos Que Vivían En Roma Y Los Sacerdotes Y Diáconos Ayudaban Al Papa A Administrar Este Nuevo Imperio Solamente Le Cambiaron Los Nombres En Otra Cita De Otro Historiador Adolf Adolf Harnack Que Es El Cristianismo Página 269 Y 70 Escribió La Iglesia Romana Solapadamente Tomó El Lugar Del Imperio Romano Mundial Y En Verdad Es Su Continuación Interesante Que Está Diciendo La Iglesia Romana Solapadamente Tomó El Lugar Del Imperio Romano Mundial Y En Verdad Es Su Continuación El Imperio No Ha Perecido Sino Que Se Ha Realizado Una Transformación Es Una Creación Política Tan Imponente Como Un Imperio Mundial Pues Es La Continuación Del Imperio Romano Están Entendiendo Lo que Está Diciendo Cómo Se Llama El Líder De La Iglesia Romana El Sumo Pontífice Saben Cómo Se Le Llamaba Al Emperador Pontifex Maximus El Papa Adoptó El Nombre Directamente Que Se Le Atribuía Al Emperador Romano Pontifex Maximus Permítame Leerles Esta Cita Escrita Por James Conroy Es Una Cita Escrita Por Un Autor Católico Los Católicos Admiten Esto Dicen La Iglesia Romana Es Una Continuación Del Imperio Romano Solo Que Ahora Es Una Iglesia Unida Con El Poder Civil Y No Tratan De Esconderlo Pero Al Decir Estas Cosas Están Incriminando A La Iglesia De Acuerdo A Lo Que Dice La Profecía Dice Lo Siguiente Ahora Que El Poder Temporal De Los Pontífices Romanos Es Asunto Del Pasado Y El Líder De La Iglesia Bajo El Alto Cielo Se Ve Obligado Depender Por Su Mantenimiento De La Generosidad De Sus Hijos Espirituales En Todo El Mundo Y Ahora Que Un Usurpador Ocupa El Trono Sobre El Cuál Gobernó El Papa Por Mil Años Mientras Que Su Legítimo Dueño Se Haya Prisionero En Su Propia Ciudad Sería De Interés Desde Muchos Puntos De Vista Que Comparemos Como Eran La Gente Y La Ciudad De Roma Antes De 1870 Y Lo Que Son Hoy Ahora Necesito Explicarles Algo Sobre El Año 1870 En 1870 Hay Alguien Aquí Que Es Italiano No Tenemos Ningún Italiano Ni Italiana Hasta El Año 1870 Italia Se Componía De Un Montón De Pequeños Países No Era Una Nación Unida Pero El Emperador Víctor Emanuel Unificó A Italia En La Nación Que Existe Hoy Es decir Le Confiscó Como Una Segunda Herida Mortal Que Recibió El Poder Papal Después De La Revolución Francesa Se Le Confiscaron Todos Sus Estados Papales En Italia Y El Papa En Protesta Se Encerró En El Vaticano No Salió Del Vaticano Ningún Papa Sino Hasta 1929 Se Declararon Prisioneros Del Vaticano A Eso Se Está Refiriendo Esto Sigue Diciendo Hace Mucho Tiempo Cuando Por Causa De La Negligencia De Los Emperadores Romanos El Imperio Occidental Quedó A La Misericordia De Las Multitudes Bárbaras Los Romanos Buscaron A Un Individuo Que Los Ayudara Y Protegiera Y Le Pidieron Que Gobernara Sobre Ellos De Este Modo Sencillo Comenzó La Soberanía Temporal De Los Papas Y Humildemente Ascendiendo Escuchen Esto Y Humilde Esto Es Un Católico Escribiendo Y Humildemente Ascendiendo Al Trono De César El Vicario De Cristo Se Apropió Del Centro Ante El Cual Los Emperadores Y Reyes De Europa Se Inclinaron Reverentemente Por Muchos Siglos Lo Hicieron Por Respeto A La Dignidad De Su Cargo Y También Porque Era El Único Mediador Que Ellos Reconocían En Medio De Sus Interminables Guerras Tengo Muchísimas Citas Tengo Decenas De Citas Que Ustedes Pueden Conseguir En Nuestra Página Web Donde Escritores Católicos Dicen Si En Ese Tiempo Las Tribus Bárbaras Le Pidieron Al Papa Que Pusiera Orden En El Imperio Así Que La Segunda Característica También Le Cuadra Al Papado Se Levantó En Europa Occidental Más Específicamente En Roma Todas Sus Características Son Romanas Continúa En Forma Dividida Como Iglesia Y Estado Lo Que Antes Había Sido El Imperio Romano La Tercera Característica Es Que El Cuerno Pequeño Iba Arrancar A Tres De Los Cuernos La Historia Es Muy Interesante Resulta Que De Los Diez Reinos Que Existían En Europa Había Tres Que Eran Rebeldes A La Autoridad Del Obispo De Roma Los Érulos Los Vándalos Y Los Ostrogodos El Cuerno Pequeño O El Papado No Podía Gobernar Soberanamente Mientras Esos Tres Reinos Se Oponían Al Cuerno Pequeño Al Papado Así Que El Papa Influyó Sobre El Emperador Para Que El Emperador Justiniano Se Lanzara En Contra De Los Érulos Y En El Año 493 Los Érulos Fueron Arrancados De Raíz No Hay Una Nación En Europa Hoy Que Desciende De Los Érulos Fueron Arrancados De Raíz Daniel El Capítulo 7 Dice Que Los Tres Cuernos Fueron Arrancados De Pero Luego Quedaban Todavía Los Vándalos Pero En Año 534 El General Belisario General De Las Tropas De Justiniano Fue Y Derrotó A Los Vándalos Y Hoy En Día No Hay Ninguna Nación Que Descienda De Los Vándalos Fueron Arrancados De Raíz Y En El Año 538 El Mimo Emperador Justiniano Envió Sus Ejércitos Y Le Dieron Un Golpe Mortal A Los Ostrogodos El Último Rey No Había Caído Por eso Creemos Que El Papado Tuvo Oficialmente Su Comienzo De Dominio Sin Oposición En En Año 538 Cuando El Último Cuerno Fue Arrancado Porque Antes De Eso No Podía Que No Podía Gobernar Absolutamente Hay Una Una cita De Un Escritor Secular Que Cita El Decreto Que Dio Justiniano Justiniano Esto Está En El Código De Justiniano Que Fue La Ley Oficial Del Imperio Romano Hasta El Código Napoleónico En El Tiempo De Napoleón Bonaparte Dice Por eso El Emperador Por eso Nos Hemos Esforzado Por Unir A Todos Los Sacerdotes De Oriente Y Sujetarlos A La Sede De Su Santidad Es Si El Emperador Está Diciendo Estamos Estamos Influyendo Sobre Los Obispos Para Que Obedezcan La Autoridad Del Papa Y Porque El Poder Civil Tiene Que Hacer Eso Sigue Porque Usted Dice El Emperador Del Papa Usted Es La Cabeza De Todas Las Santas Iglesias Y Haremos Todo Lo Que Este A Nuestro Alcance Para Aumentar El Honor Y La Autoridad Cumple La Tercera Característica Que De Blasfemia Dice Que El Cuerno Pequeño Iba Hablar Blasfemias Contra El Altísimo Tenemos Que Buscar En La Biblia La Definición De Blasfemia Que Es Blasfemia Hay Dos Textos Que Nos Ayudan A Entender Que Es Blasfemia Marcos 2 7 El Señor Jesucristo Le Dijo A Un Paralítico Tus Pecados Te son Que Tus Pecados Te son Perdonados Tenía Jesús Derecho De Perdonar Pecados Si El Si Pero Los Fariseos Pensaban Que Él Tenía Derecho De Perdonar Pecados No No Cuando Jesús Dice Tus Pecados Son Perdonados Que Dijeron Los Líderes Judíos Este Habla Blasfemia Quien Puede Perdonar Pecados Si No Dios El Papado Profesa Tener Autoridad Para Perdonar Pecados Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Ir A Cualquier Catedral Y Van Encontrar El Confesionario Donde La Gente Va A Confesar Sus Pecados Al Sacerdote A Un Sacerdote Humano A Quien Debemos Confesarle Nuestros Pecados Solamente A Jesús Y Jesús Nos Representa Ante Dios Pero El Cuerno Pequeño Dice Que Iba Hablar Blasfemias Una Definición De Blasfemia Es Decir Que Un Mero Hombre Tiene El Poder De Perdonar Pecados Hay Otra Cita Juan 10 Y El Versículo 33 Juan 10 Y El Versículo 30 Al 33 Donde Nos Dice Algo Más En Cuanto Lo Que Significa Blasfemia Dice Allí Jesús Declara Unas Palabras Revolucionarias Dice Yo Y El Padre Uno Somos Los Judíos No Les Gusto Eso Entonces Los Judíos Volvieron A Tomar Piedras Para Apedrearle Jesús Le Respondió Muchas Buenas Obras Os He Mostrado De Mi Padre Por Cuál De Ellas Me Apedre Ais Le Respondieron Los Judíos Diciendo Por Buena Obra No Te Apedreamos Sino Por La Blasfemia Porque Tú Siendo Hombre Te Haces Dios Jesús Profesaba Ser Representante De Dios En La Tierra Y Lo Era Pero Los Judíos No Pensaban Que Era Es decir Profesar Ser Dios En La Tierra Sin Serlo En Verdad Es Que Blasfemia Yo Pregunto A Través De La Historia Tal Vez No Tanto Con Francisco Ahora Ojalá Yo Tuviera Tiempo De Hablarles De Francisco Pero Déjenme Decirles Nosotros Tenemos A Cuatro Personas Que Van A Venir De Nuestro Ministerio Acá El Lunes Hemos Traído Algunos Materiales Uno De Es Un Dispositivo Que Tiene Ocho Temas Que Prediqué En Diciembre Sobre La Estrategia De Los Jesuitas Para Tomar Dominio Del Papá Y Los Reyes De La Tierra Es Una Serie Muy Interesante Que Vamos A Tener Disponible Hoy En Día El Papa Francisco No Dice Yo Soy Dios En La Tierra Porque Vivimos En Una Sociedad Sofisticada Pero Nosotros No Tenemos Que Comprobar Que Hoy En Día El Papado Profesa Que El Papa Es Dios En La Tierra Solamente Tenemos Que Hacerlo Durante El Período En Que El Papado Papado Y Ustedes Saben Que A Través De La Historia Pasada Los Papas Profesaban Ser El Vicario De Dios En La Tierra Que Significa El Que Ocupa El Lugar De Dios En La Tierra Es Interesante Que El Papa Francisco Tal vez Algunos De Ustedes Recuerdan Esto El Papa Francisco Desde Diciembre 8 Del 2015 A Noviembre 20 Del 2016 Lo Proclamó El Año De La Misericordia Y Dijo Que Los Que Pagaran Cierta Penitencia Se Les Iban A Perdonar Sus Pecados Inclusive A Las Mujeres Que Han Abortado Bebés Es decir El Papa Dando Absolución Del Pecado Eso Es Lo Que La Biblia Define Como Blasfemia Dice También Característica Número 5 Que Este Sistema Iba A Perseguir A Los Santos Del Altísimo Persiguió El Papado Durante Su Periodo De Apogeo A Los Fieles De Dios Si Señor Han Oído Hablar Del Santo Oficio De La Inquisición Si Han Escuchado Españoles Aquí Donde Tuvo El Origen A Quienes Perseguían A Judíos Musulmanes Y Herejes Los Quemaban En La Hoguera Los Torturaban En Un Momento Les Voy a Mencionar Algo Más Sobre Eso Juan Pablo Segundo Escribió Un Documento Donde Pedía Perdón Por Todas Las Persecuciones Que El Papado Ha Lanzado En Contra De La Gente Francisco I Hizo Un Viaje A Torre Pelliche En El Piamonte En Italia Y Allá Se Reunió Con Los Valdenses Que Fueron Salvajemente Perseguidos Y Les Pidió Perdón Por Todas Las Persecuciones Que El Papado Había Lanzado En Contra De Los Valdenses Admitiendo Que En Verdad La Iglesia Apóstata Persiguió A Los Que No Estaban De Acuerdo Con Ella Hubo Un Español Con El Nombre De Juan Antonio Llorente Que Trabajó En La Inquisición Escribió Varios Tomos Español Todavía Se Pueden Conseguir Esos Tomos Donde Él Describe En Detalle Todo Lo Que Hizo La Inquisición Es En España Es Una Historia Lóbrega Y Triste En América Latina La Inquisición Funcionó En Tres Países En Colombia En México Y En Perú Hace Varios Años Tuve La Oportunidad De Visitar La Ciudad De Lima Perú Y Un Lugar Que Siempre Había Querido Visitar Era El Palacio De La Inquisición Yo Sé Que Aquí Hay Varios Peruanos Porque Me Lo Han Dicho En La Entrada Ahora Me Dicen Que Ahora Como Que Han Eliminado Eso Pero Todavía Estaba Allí Cuando Yo Fui Dos Veces En Realidad Visité El Palacio De La Inquisición Cuando Uno Entraba Encontraba Un Mural Grande Ilustrando Un Auto De Fe En La Plaza De Armas Donde Estaban Procesando Quemando En La Hoguera A Herejes Luego La Guía Nos Llevó A La Cámara De Las Torturas Donde Mostraron Todos Los Todos Los Implementos Que Usaba La Inquisición Para Torturar A Los Que No Estaban De Acuerdo Con La Iglesia Los Cuerpos De Los Herejes Fueron Azotados Flagelados Ahogados Incinerados Sofocados Desmembrados Dislocados Estirados Descoyuntados Si Quieren Conocer Un Poco Más Sobre Esto Busquen En Google Inquisición Lima Yo Pregunto Esta Característica Le Cuadra El Poder Papal Persiguió A Los Fieles De Dios Si Señor El Papado Profesa Haber Cambiado La Ley De Dios Si Señor Permítanme Leerles Una Cita De Unas Enciclopedia Católica Que se Llama Pronta Biblioteca Yo Tengo Esta Este Es Un Comentario De La Iglesia Católica Muy De Mucha Reputación Tiene Diez Volúmenes Yo Tengo Los Diez Volúmenes Alguien Me Lo Regaló Aunque Es Bastante Antiguo En El Artículo Papa Dice Lo Siguiente En Cuanto Al Significado De La Palabra Papa El Papa Puede Modificar La Ley Divina Porque Su Poder No Es De Los Hombres Sino De Dios Y Actúa En Lugar De Dios Sobre La Tierra Con Pleno Poder De Atar Y Desatar A Sus Ovejas El Papa Dice Tiene El Poder De Modificar La Ley Divina Ahora Aquí Está Lo Interesante Aquellos Que Han Sido Católicos Que Fueron Catequizados No Sé Si Se Dice Así Pero Los Que Pasaron Por El Catecismo Cuando Ustedes Miran El Catecismo Hay Algo Muy Raro En Cuanto A Los Diez Mandamientos Desaparece El Mandamiento No Te Harás Imagen No Está El Problema Es Que Cuando Se El El Mandamiento No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza No Te Inclinarás A ellas Ni Las Honrarás Cuando Se Saca Ese Hay Solo Nueve Mandamientos Y Todo el Mundo Sabe Que Hay Diez Así Que Lo Que La Iglesia Romana Hace Es Dividir El Décimo Mandamiento En Dos No Codiciarás La Mis Hermanos Y Hermanas Codiciar Es Un Mandamiento No Son Dos Pero Como Eliminan El Segundo En Los Catecismos Aunque El Segundo Está En Las Biblias Católicas Está En Las Biblias Católicas Pero En El Catecismo Desaparece Porque Imagínense Le Están Enseñando A Los Niños Si Tuviera Catecismo Ese Mandamiento Los Niños Y Por Que Entonces Nos Inclinamos Y Porque Tenemos Esta Imagen Del Cristo Crucificado Y Nos Inclinamos Entonces Más Conveniente Sacar El Segundo Mandamiento Pero La Iglesia Romana Hizo Algo Más No Solamente Eliminó El Segundo Mandamiento Sino Que Cambió El Cuarto Mandamiento Que Dice El Cuarto Mandamiento Seis Días Trabajarás Y Harás Toda Tu Obra Más El Primero Es De Jehová Tu Dios Están Despiertos Todavía Que Dice Seis Días Trabajarás Y Harás Toda Tu Obra Más El Séptimo Es Sábado De Jehová Tu Dios Sabe Lo Que Dice Francisco Primero Él Se Refiere Al Sábado Como El Sábado De Los Judíos Y Él Dice El Sábado De Los Cristianos Es El Domingo Eso No Lo Dice La Biblia La Biblia Dice Que El Séptimo Día Es El Sábado Y Saben Ustedes Que Algunos Calendarios Aquí En Europa Comienzan La Semana Del Calendario Un Lunes Es El Primer Día Si Empiezan Un Lunes Con El Primer Día ¿Cuál Es El Séptimo El Domingo Pero No Es Posible Porque La Biblia Dice Que Cristo Resucitó El Primero No El Séptimo Es Una Trampa Y Es Interesante Por E En Colombia Hay Un Programa Que Se Llama Séptimo Día Y Lo Transmite En El Domingo Muy Capcioso El Diablo En Quitar La Señal Que Identifica Al Verdadero Creador Y Colocar Un Mandamiento Creado Por Los Hombres La Última Característica Que Vamos A Notar Es El Tiempo Que Iba A Gobernar El Cuerno Pequeño Desde Su Ascenso A Poder Absoluto Al Arrancar El Tercer Reino En El Año 538 Iba Gobernar Por Tiempo Tiempos Y La Mitad De Un Tiempo Ahora Ahora En Daniel 7 Estamos Tratando Con Símbolos Si O No El León Es Un Símbolo El Oso Es Un Símbolo Las Alas Son Simbólicas El Mar Es Simbólico Las Costillas Son Simbólicas Los Diez Cuernos Son Simbólicos Todo En Daniel 7 Es Simbólico Así Que El Tiempo También Debe Ser Simbólico Hay Tiempo Literal Y Tiempo Profético Que Es Simbólico Ahora Que Significa Tiempo Tiempos Y La Mitad De Un Tiempo Bueno La Palabra Tiempo Significa Un Año Recuerda Que Dios Le Dijo Nabucodonosor Siete Tiempos Pasarán Sobre Ti Significa Siete Años Así Que Tiempo Es Un Año Tiempos En Plural Sin Calificativo Es El Dual Que Significa Dos Y Medio Tiempo Medio Año Ahora El Año Bíblico Tiene 360 Días No Tengo Tiempo De Comprobar De Génesis El Capítulo 8 Que El Año Tiene 360 Días Y El Mes Tiene 30 Días Así Que Hagamos La Multiplicación Tres Años Y Medio Tres Coma Cinco Por 360 Cuánto Da 1260 Días Ahora por si acaso no se convencen con eso En Apocalipsis 13 que será nuestro estudio mañana en la noche paralelo a esta profecía Dice que la bestia iba a gobernar 42 meses Cuántos son 42 meses cuántos días si cada mes tiene 30 días multiplican qué cosa 42 por 30 cuánto le da 1260 1260 1260 Y por si acaso todavía tienen problemas con eso en Apocalipsis 12 dice que los fieles de Dios iban a ser perseguidos por 1260 días Tres 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 formas que la Biblia lo presenta tiempo 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 la mitad de un tiempo 42 meses y 1260 días Claramente este periodo de tiempo es simbólico en la Biblia un día literal equivale a un año Tomemos por ejemplo las 70 semanas Las 70 semanas son semanas de días o son semanas de años Semanas de años 70 semanas por 7 días cada semana cuánto da 490 años que nos llevan hasta el tiempo del Mesías no pueden ser literales 490 días literales todavía estamos en el reino de Medo Persia Obviamente en la Biblia un día equivale a un año El sabor es simbólico No sólo todo lo que está en este capítulo es simbólico sino tiene un sabor simbólico Es decir el papado iba a gobernar durante su periodo de dominio Por 1260 años Que comienzan en qué fecha en el año 538 cuando fue arrancado el último cuerno Y el papado ahora podía gobernar soberano no podía gobernar soberano mientras hubiese oposición Así que tenemos que ir desde el año 538 hacia adelante cuánto tiempo 1260 años Y a qué fecha nos lleva el final de 1260 años 1798 Tiene que haber ocurrido algo monumental En el año 1798 ¿Qué sucedió? El general 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 de las tropas de Napoleón Bonaparte entró al Vaticano Más específicamente entró a la capilla Sistina El papa estaba celebrando el aniversario de su coronación como papa Fue bajado de su trono Le quitaron el cetro Le quitaron la tiara La triple corona de la cabeza Y le dijeron Tu dominio ha terminado Y el papa fue llevado cautivo Fue a varias ciudades Y finalmente murió en la ciudad de Valens En Francia En 1799 Francia le retiró el poder civil al poder romano Y después de esto Nación tras nación en Europa hizo lo mismo Y se formaron los gobiernos democráticos Del mundo occidental Ahora termino con esto Hay una cuarta etapa De este poder No se menciona en Daniel 7 Daniel 7 nos lleva nada más Hasta el año 1798 El fin de los 1260 años Pero en Apocalipsis 13.3 Dice que la bestia Que es lo mismo que el cuerno pequeño Esto lo estudiamos mañana en la noche La bestia dice Recibió una herida Mortal ¿En qué fecha? 1798 Pero su herida mortal fue Hoy estamos viendo el sanamiento De la herida del poder papal Inmiscuyéndose con los gobiernos civiles del mundo Este papa Ecuménico Especialmente tratando el tema del cambio climático Que es una pasión de los gobernantes del mundo Al igual que de Francisco I La pobreza La inmigración Todos estos asuntos Son los tópicos de conversación Del papa y de los gobernantes del mundo El papa quiere echarse al bolsillo Los gobernantes Para usar el poder civil Para hacer Lo que el papado hizo con el poder civil Durante el periodo de su dominio ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Matemático Nada de especulación La cadena profética Vamos a repasarla Babilonia Medo Persia Grecia El imperio romano Se divide el imperio romano en 10 reinos Sale un cuerno pequeño Arranca 3 Y llega a gobernar sobre todos 1260 años Dice que tiene poder para perdonar pecados Dice que tiene el representante de Dios en la tierra Persigue a los que no están de acuerdo con ella Se levanta en Roma Es un poder romano Gobierna por 1260 años Todas las características caben con un solo poder Y es el papado romano Ahora si no regresa mañana Solamente van a tener la mitad de la historia Porque mañana vamos a hablar De que fue lo que le dio la herida mortal al papado El papado fue herido con la espada Tenemos que entender que significa la espada Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio Mañana en la noche Oremos Padre celestial gracias te damos Por la palabra profética más segura Gracias porque no tenemos que especular ni adivinar Gracias porque has establecido este método Histórico Donde podemos seguir la secuencia del reino Y saber exactamente Que representa cada uno de estos símbolos Señor posiblemente hay personas aquí Esta noche que Para ellos esto es una sorpresa Te ruego Señor que Que tú Impresiones su corazón Para que sepan que no estamos Criticándolos a ellos como individuos Sino que estamos hablando de un sistema Y que tú Llamas a tu pueblo A salir de ese sistema Salir de ella Pueblo mío Gracias te damos por tu compañía Pedimos que nos continúes bendiciendo Durante el transcurso de esta semana Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Nuestro amante salvador Amén